Estos puntos de reencuentro han simbolizado una terapia, pues hemos hecho desde actividades lúdicas hasta socioemocionales y pedagógicas. Realmente es un proyecto que abarca cada vez más a lo que conocemos como las clases presenciales. Me siento muy halagada, muy satisfecha por las sonrisas y la emoción que he visto en algunos muchachos de aquí, de nuestra institución. Estoy muy agradecida por tener esta actividad y que nos hayan dado la oportunidad de volver y la verdad es que espero y anhelo mucho de que hayan más puntos de encuentro.